En este barrio, ya no se llora, ya no, en este barrio se sonríe, ya no. No sé cómo se vive la vida, ¿por dónde está usted? Aquí la cosa se pone difícil, pero tenemos pa' comer. Puedo levantar alto la mano y gritar que estamos bien y que lo mío también. Sobreviviendo, la vida se vive con ilusiones, pideros pocos pero nos sobran valores, y si a los niños les falta somos ladrones. Siempre rodeados de personas verdaderas, hay que no fingen estar contigo, y día a día lo demuestran todo lo malo, solo sale a... Ya no gritan sirena de policía, ya no se confunde la noche con el día, ya no te hunde petición de fiscalía, ya no cunde la comisaría, ya no tiene hermano preso, ya no tiene gramo y peso, ya no toma y come el techo, ya no roba por despecho. Hemos cambiado la filosofía, me encanta que mi barrio ahora sonría, hemos cambiado las penas por alegría, te invito, vente un día. Vivimos en el barrio de la alegría, respeto y humildad se ven todos los días. Sobreviviendo, la vida se vive con ilusiones, dinero pocos pero nos sobran valores, y si a los niños les falta somos ladrones. Siempre rodeados de personas verdaderas, hay que no fingen estar contigo, y día a día lo demuestran todo lo malo, solo sale a... En nuestro barrio no hay paro, solo los petardos se confunden con disparos, ningún jefe te trata como esclavo, nuestro corazón no tiene precio, es caro, ahora nadie es reincidente, ahora nadie es indigente, ahora todo es diferente, ya no somos delincuentes. Hemos cambiado la filosofía, me encanta que mi barrio ahora sonría, hemos cambiado las penas por alegría, vente, te invito un día. Sobreviviendo, la vida se vive con ilusiones, dinero pocos pero nos sobran valores, y si a los niños les falta somos ladrones. Siempre rodeados de personas verdaderas, hay que no fingen estar contigo, y día a día lo demuestran todo lo malo, solo sale a... El barrio de la alegría, flota el control en la producción, Barroso, JAS, Sevilla brilla.